Una forma excelente de potenciar tu cerebro positivo es utilizar tu cuerpo como aliado. Si estoy así, mi cabeza nunca va a estar positiva. Si estoy así como si me fuera a comer el mundo, mi cabeza se va a contagiar. Entonces, en lugar de pensar primero y luego actuar con el cuerpo después, intenta hacerlo al revés. Intenta que tu cuerpo se estire, se hierga para que tu cabeza se contagie. Ya verás cómo conseguirás un cerebro más positivo. Ayúdate de tu cuerpo.